Una manera de estar comunicados, telefónicamente nos vamos imaginaramente hacia España, allí está Luciano, el Príncipe Cuello, que iba a estar por estos días en la Ciudad de La Plata, pero aparentemente un inconveniente no posibilitó que estuviese aquí en Punta Indio, donde iba a exponer el título de campeón, pero bueno, ¿qué pasó Luciano? Gustavo Sacañéo te saluda, gracias por atendernos. ¿Qué tal Gustavo? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué hora es ahí en España? Las cuatro de la tarde van a ser. Van a ser las cuatro menos diez acá, las doce menos diez, cuatro horas de diferencia tenemos, ¿no? Cuatro horas de diferencia, sí. Bueno, ¿qué pasó Luciano que no has podido viajar o que no vas a venir para exponer el título aquí en Punta Indio, como estaba programado, una pelea que iba a ser televisada por Canal 7? Sí, bueno, la verdad que en los guanteos me lesioné una costilla, parece que es una pequeña fisura, y bueno, intentamos recuperarla lo primero, pero bueno, nada, el lunes se decidió ya no realizar el combate y bueno, avisamos que se cancelaba. Así que queda un sabor amargo de no poder disfrutar el título argentino que tantas ansias tenía. Bueno, pero es cierto, es correr un riesgo innecesario, dar una ventaja que no conduce absolutamente a nada, me parece que el criterio ha sido el correcto, ¿no? ¿De posponer la pelea o suspender la pelea, Luciano? Mirá, por lo pronto parece que se va a posponer, ojalá que sea así, que se pueda posponer y hacerla de aquí a dos meses, supongo, yo creo que esto no me llevará mucho tiempo, así que creo que de aquí en dos meses estaría en óptimas condiciones para combatir por la Argentina. Luciano, contanos a nosotros y a toda la ciudad de La Plata y de Los Hornos, que te está escuchando por Keops FM 90.1, ¿cómo estás trabajando allí en España? ¿En qué momento estás? ¿Y cuáles son los proyectos? Bueno, yo te digo, el primer proyecto era ganar el título argentino, era el primer objetivo del año, había venido enseguida, pero bueno, se puso el combate, así que el próximo objetivo sigue siendo el título argentino. Ganar ese título, tener alguna chance afuera, ganar esa chance y prepararme para hacer un mundial o alguna eliminatoria, que se vuelvan a abrir las puertas afuera, que es a donde estoy apuntando llegar, estar cerca del título mundial. Después de esa posibilidad que se había negado de haber regresado a la ciudad de La Plata y de tener esta nueva chance de estar allí en España trabajando, donde sabemos que tan importante fue para vos, para tener un crecimiento profesional, contanos esta experiencia, cómo estás trabajando, en qué punto de tu preparación está más allá de esa lesión en la costilla. En primer lugar, acá en los entrenamientos somos duros, se trabaja muy fuerte, hay un buen grupo, hay competencia, es una competencia sana, somos todos profesionales y bien. En cuanto a mi nivel, la verdad que estaban en óptimas condiciones para la pelea, ya estábamos haciendo la semana final prácticamente para el título argentino, así que veníamos re bien entrenados. Yo te digo, por lo pronto ahora es recuperarse y ponerse a punto de nuevo. ¿Recuperarse implica no hacer absolutamente nada o podés trabajar alguna que otra cuestión que no afecte la zona costal, aunque parece bastante difícil? No, por ahora tengo que, hasta que me desaparezca la molestia, no tengo que hacer nada. Pueden comenzar a trabajar más despacito. ¿En cuánto tiempo, Luciano, pensás que estarás trabajando nuevamente? No, yo creo que tendré una semana más de reposo y ya la siguiente comenzaré a trabajar livianito. A nivel internacional, ¿ves a alguien en tu futuro como posible rival o todavía no? ¿Hay algo planificado? Nada, hace poco me habían ofrecido un combate con el otro hijo de Julio César. Pero bueno, fue justo en la época en que yo estaba por hacer el truco sudamericano y prefería hacer el sudamericano, era un objetivo que tenía también. Y bueno, no volvieron a llamar. Por ahora no hay nada fijo, pero bueno, esperando la pelea que salga en realidad afuera. Luciano, si bien es cierto que el nombre es tentador y tiene que ver con la promoción también, más allá de Julio César Chávez Jr., ¿qué se sabe del otro hermano con el cual te habían ofrecido de alguna manera o tentado la posibilidad de enfrentarte? Mirá, no se sabe mucho, en realidad tiene unos cuantos combates, tiene muchos ganados por Rakao, pero tampoco los rivales son de renombres. Pero bueno, también sé que hace poco hizo un combate con el hijo de Camacho y creo que perdió ahí. Y bueno, no sé en qué habrá quedado eso, la verdad que no sé. Pero bueno, ya te digo, esperando lo que salga. ¿Con quién estás en España, Luciano? Y aquí estoy entrando con la empresa Rimmerbox. ¿Y algún familiar te acompaña o estás solo? No, 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 estoy solo aquí. ¿Se hace difícil? Me estoy haciendo hambrellitos allá. Sí, Luciano, ¿qué es lo que más extrañás de la ciudad de La Plata? Hoy te digo acá, a 21.6 la temperatura, está nublado, estuvo lloviznando, hay anuncios de lluvias aisladas para la tarde-noche. ¿Qué extrañás de La Plata de los Hornos, principalmente? Sí, la verdad que se extraña un montón. Por ahí cuando estás entrenando que estás a full, por ahí es como que te concentrás un poco más en tus cosas. Pero ahora que ya estoy más en reposo, más tranquilo en casa, se extraña. Yo extraño mucho la música, o sea, al tener una radio y escuchar una música conocida. Lo extraño un montón. No sé, una banda así. Lo extraño tener a los amigos, charlar un rato, porque si bien conoces gente, te hace falta también esa amistad que a veces necesitas, esa charla con algún amigo, el ver a tu familia. La verdad que alguno por ahí como va a estar ya con la familia va una vez por semana o dos la visita, pero cuando no la tenés en muchos días, la verdad que se extraña, se extraña una rebocha. Claro, más allá de todas las posibilidades que tenés para comunicarte vía internet o vía teléfono, me parece que tenerlo ahí, verlo y palparlo día a día me parece que es importante. ¿Qué música, qué banda te gusta de acá? Sí, escucho de todo, escucho de todo. La verdad que la renga, los redondos, de todo, alma fuerte. Estoy mucho con alma fuerte, me llaman mucho las letras alma fuerte. Así que estoy escuchando a la full alma fuerte en estos últimos días. ¿Y acá en La Plata también lo escuchabas? ¿O los redondos no podés...? No, 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 siempre, 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 también así, siempre. Bueno, Luciano, acá faltan cinco minutos para el mediodía, allá cinco minutos para las cuatro de la tarde. ¿Estabas descansando? ¿Te estabas levantando de la siesta? ¿Qué estabas haciendo? Estaba descansando, hacíamos un ratito, todavía terminaba de comer, estaba mirando un poco de televisión, escuchando música. ¿Qué comiste hoy? Tranquilo. ¿Qué comiste? Ahora vamos a comer nosotros. Hice unos fríos con un poquito de pollo, un poquito de crema. O sea, ¿sabías cocinar o aprendiste? No, no, no sabía, sabía cocinar. Sé cocinar bastante bien, ya no doy maña. Ah, bueno, eso es importante. Bueno, Luciano, gracias por estos minutos. Seguramente nos estaremos comunicando. El amigo Alejandro Maranga, siempre al lado tuyo, ¿no? Dándote una mano. Así es, un saludo grande a Maranga, que siempre está tan dispuesto a darme una mano. Un saludo grande. Bueno, escuchá un poquito esto antes de despedirme. Luciano, que parezca que seas uno más en ese mundo tan grande como es el mundo europeo para la ciudad de La Plata, no sos uno más, sos el uno para la gente de Los Hornos seguramente y con mucho respaldo y mucha confianza en lo que viene en tu carrera deportiva. Luciano, un abrazo muy grande. Lo mejor para vos. Gracias por estos minutos. Seguí descansando y nos estaremos comunicando a la brevedad para saber qué es de tu futuro, cuándo andás por aquí por la República Argentina y cuándo volvés a pelear. Bueno, gracias, Gustavo, por llamarme y la verdad que me pone recontento. Siempre es bueno hablar con alguien de allá, siempre me cambia la cara por un buen rato. Así que le mando un saludo a ustedes, un saludo a Maranga, un saludo a mi familia y para toda la audiencia también. Bueno, seguí luchándola, seguí peleando, que seguramente más adelante vas a tener la recompensa tan esperada y tan deseada. Así será, ojalá. Te mando un abrazo. Otro para vos, Luciano. Un abrazo muy grande. Hasta luego. Muy bien.